hola amigos que tal como están como pueden ver acá están los pollitos criollos ahorita estamos allí por acá están amontonados porque tienen miedo ahorita lo vamos a proceder a votar pero hoy quiero hacer un vídeo acerca del agua que se da como se da el agua netamente acerca de la bebida que ellos beben así que hoy vamos a agarrar los dos bebederos y vamos a llevarnos a cambiarlo como pueden ver y acabamos de sacar los dos bebederos vamos a proceder a lavarle y le voy a mostrar qué vitaminas se dan ya teniendo listo acá los dos bebederos como pueden ver acá uno y dos pues vamos a proceder a hacer a darle el doctor pollito ahorita se van a preguntar pero para qué sirve esto esto es para recepcionar a los pollitos de nacido también se le va a complementar con el complejo b la cual tenemos acá lo va a sacar esperense y ya acá ya le estoy sacando y como pueden ver acá tenemos el complejo b lo hemos abierto mal es el complejo b esto se da hasta los 15 días luego se le cambia de vitamina por por el otro que es este que tenemos acá esto y luego el amarillo con eso perfectamente pueden estar sus pollos este ya no hasta que se vaya al mercado porque con esto no se va a la primera semana bueno te aguanta hasta los cinco días cuatro días esto lo combina si esto te va a dar hasta los 15 días luego de los esto se da a los 21 días hasta el primer mes y en el primer mes se da el polvo amarillo que aún no lo tengo y con eso sus pollos van a estar recontra recontra este bien no para la lluvia para el calor te van a aguantar cuánto se da por litro se da este una cucharadita de las cucharadas pequeñitas de eso vamos a proceder a prepararlo como pueden ver ya tenemos acá es amarillo antes de seguir con el vídeo amigos cuando acabo el vídeo se les invita a ver un anuncio no les cuesta nada y otra cosa más si no estás suscrito suscríbete y ya vamos a proceder a taparlo y vamos a llevarlo ya más esperense hay personas que me estaban preguntando si el agua se le da hervida o se le da este tibia no lo más recomendable no no lo recomendable sino que a mi experiencia yo siempre le dado con agua fría pero hay personas que también conozco que también lo dan con agua tibia los primeros días nacido pero a mí siempre me ha funcionado con agua fría así que normal y como pueden ver ya están allá con sus vederos y están empezando a salir ahorita lo que va a hacer es este moverlo de allá de allá todito lo vamos a mover pero ayúdennos viendo un anuncio